¿Ya está libre? Vale, perfecto. Estás tú con alguien esperando aquí, ¿no? Vale, perfecto. Que te había visto y la verdad que me había llamado bastante la atención. Y he dicho... Si no vengo, la verdad que me voy a acabar arrepintiendo. ¿Tú eres? Sí, Álvaro. No nos conocíamos de nada, ¿verdad? No. Mejor, porque así hemos aprovechado su momento para hacerlo. No, pero estoy con mi amigo. ¿Estás con tu amigo o qué? Pero no es tu churri ni nada, ni quieres que sea tu churri, ¿no? ¿Pregunto? Digo, simplemente para dejar las cosas más claras y saberlo. Pero no pasa, si tu amigo mola, pues a lo mejor reconocemos y me llevo bien. A lo mejor nos hacemos hasta mejores amigos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me lo he visto. Cosas que ocurren, tía, cuando menos te lo esperas. ¿Tú qué hacías por aquí hoy? He venido a tomar un café con él. ¿Hace mucho que no le veías? ¿Y a mí hace cuánto que no me ves? Pues más todavía, ¿no? Con lo cual tenemos un pretexto mucho mayor también. Pero no pasa nada. Otro día nos acabaremos viendo también. Dejaremos que pase una semana para que haya una semana de justificación que llevamos a vernos. Y te encanta, ¿verdad? A mí me gusta más todavía. Me encanta tu anillo, tía. Con estos anillos, cuando te cobras con algún tío, les enchufas y les dejan marca, ¿no? A mí no me pegarán, ¿verdad? Mejor porque me encanta. A lo mejor me vuelvo incluso más adicto que eso. Te voy a poner aquí más cerca, tía, que no me gusta... No, no te preocupes, no te puedo más cerca. Sí. No, no es necesario. Todavía. No me he echado eso adelante, así que huelo bien, ¿eh? O sea, por eso no te preocupes. Estoy flipando. Yo también, yo también, ¿eh? Tú también fliparías como yo si fuieras una chica así sentada y... ¿Cómo? Tú me vas a dar luego clases a mí para llegar. Búscame en YouTube. Así que bueno, no, a ver, iba andando, caminando tranquilamente y de repente me la he encontrado con esas gafas, con esa sonrisa y esos labios tan bien perfilados que he dicho o vengo o me pierdo la oportunidad de mi vida. ¡Madre mía! Bueno, pero es un amigo solamente. A lo mejor el amigo nos cae bien y todo. Invítame un cigarro, anda. Ya que estamos aquí, muchas gracias, mi amor. De nada. Claro, básicamente es que he venido con mi hermanito que ha venido a Miami y ya mañana se va. Entonces bueno, estamos apurando y ultimando el tiempo que nos queda en Madrid y mañana ya me deja solito, mañana ya me deja solito, tía. ¿Qué te dedicas? Estoy estudiando. Que también es interesante. Tiene una historia por detrás bastante compleja, pero no te da por explicar hoy. El próximo día. ¿Vale? Porque si no, si todos nos lo decimos hoy, ¿qué excusa tenemos para quedar? Ya no tienes. ¿Qué excusa tenemos para quedar? Pues no tenemos ninguna excusa, ¿verdad? Pues vas a hacer una excusa, ¿vale? Porque me estás cayendo bien, ¿vale? Y encima te tomas las cosas con sentido del humor, que a mí es algo que me apasiona y que me encanta. Por supuesto. Me molas, tía. Bueno, no tanto como crees. Otro día te dejo chocarme mejor, ¿vale? ¡Ay, qué fuerte! ¿Puedo dejar tirar? Ya. Eso para que aprendas. Tienes que tener intuición policiaca mejor, ¿eh? Pero bueno, lo vas desarrollando con el tiempo, por eso no te preocupes. No, vas a hacer una cosa. Porque yo he dejado a mi hermanito solo, ¿sabes? Sí. Y es una liada. Estoy ultimando el tiempo con él, mis días, y encima le dejo por... Pero vas a... ¿Tú qué días tienes libres? Ahora mismo tengo un rato por la tarde libre y ya está. Estás a full, ¿no? Estoy hasta arriba. Vale. Pues la semana que viene te tomas un café en un rato que tengas por la tarde, ¿vale? En esta Starbucks, no, para que no nos recuerde esto, Antonio. Para... Utilizamos a otro, ¿vale? Aunque tu amigo tiene buen gusto, su nombre empieza por la... Esto no es nuestro, pero sí, se llama Antonio también. ¿También? Sí. A ver, es que yo no lo hacía por esto, ¿eh? Pero... Lo mismo le pedí yo a ella, le vamos a dejar sin tabaco, ¿eh? Y sin tabaco. Oye, una cosa. Ven, te voy a presentar a mi amiga, se llama... ¿Qué tal? Hasta luego. ¿Qué tal? Pero es Antonio, ¿no? Es Antonio. Te lo juro, qué fuerte que he dicho tu amigo Antonio y resulta que te llamas al igual que el otro que se ha estado tomando algo en esta mesa. O sea... Pero bueno... Nada, básicamente me he acercado porque tienes una amiga súper simpática y súper mafa. Y me ha encantado. Entonces me he tenido que acercar y ya os voy a dejar otra vez conversando tranquilamente para que os conozcáis. ¿De qué os conocéis? Ya se lo digo yo. Lo quiero, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? A lo de... A lo de... A lo que se dedican 6 millones de personas. Guau, chaval. Qué liada, ¿eh? Ya, yo también estuve en esa situación, ¿eh? Pero... Así que no sé si ahora que hace con el rey dar un golpe de estado... Es verdad. Ha dedicado y... Bueno, yo creo que a partir de ahora era mucho mejor. Por lo menos ya habrá mucha pasta que no va dirigida hacia ellos. No, no. Habrá más pasta. Habrá más. ¿Más? La re sigue cobrando. Las infantas cobran más. ¿En serio? Claro. Ahora hay una princesa más. Qué poco puesto. Qué poco puesto. Estoy bien esto, ¿eh? Me vais a tener que enseñarme. Me voy a tener que juntar más con vosotros para que me enseñéis todo esto. Pero bueno, pues eso. Voy a buscar a mi hermanito que está por ahí. Muy bien. Y yo le he dicho a... Que la semana que viene me quiero tomar un café con ella, que me encantaría. Estoy pensando una tarde libre que tengamos. No te molesta, ¿no? De hecho te puedes venir, ¿eh? Me has caído bien. Con lo cual a mí no me importa. Yo no voy a ligar con ella, solamente voy a conocerla. Y si eres majo y sigues sonriendo de esa manera, estás invitado completamente. Escucha, a ver. Sigo flipando contigo, te lo juro. ¿Por qué? No, pues nada. Te llámame loca. No sé. Yo estoy un poco loco, pero la locura es síntoma de inteligencia. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, a mí me encanta la gente así, tan así. Perfecto. Venga, trae. Se nota que estás acostumbrada. Estoy a tratar con la gente, con el público y todo. Estoy acostumbrada. Perfecto. Pues luego tranquilamente te escribo, ¿vale? ¿Y qué? Que luego tranquilamente te escribo. Es que he mezclado palabras porque me he puesto nervioso. No te pongas nervioso. No es pa' tanto. Ya lo sé, que no es pa' tanto. Pero mi madre me decía que no me juntase con chicas guapas porque me lo van a hacer pasar muy mal. Pero se ha confundido porque me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Lo estás pasando estupendamente, ¿eh? Mejor rato de la tarde. Bueno. De los mejores. Bueno, campeona. Bueno. Pásalo muy bien. Encantado. Y háblame, ¿vale? Bueno, pásalo muy bien. Te dejo muy buena compañía, ¿eh? Venga. Hasta luego.